que tenga aquí yo lo que tengo aquí cuando se alarga la fiesta comienza y continúa a ver qué espacio tengo tengo espacio para un partido lo va a salir en cinco minutos mejor un partido aquí en media hora juega un partido no os preocupéis voy a ir abriéndolo ya voy a ir abriéndolo voy a ir abriéndolo voy a ir abriéndolo ya voy a ir abriéndolo ya Gracias. Gracias. Vamos a empezar la fiesta, vamos a arreglar lo que hace una semana ha dejado de llenar. Tengo que limpiar esto. Quiero hacer una limpieza y ya empezamos. Vamos a empezar la fiesta, vamos a empezar la fiesta. Vamos a empezar la limpieza. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar la fiesta. Vamos a empezar la segunda limpieza. Vamos a empezar la fiesta. 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 ¡Gracias! 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 No, es que no hay gasa de fuego, yo lo llevo en poder ¿ aqui lleva el poder La voy a guardar y la voy a cerrar. No la quiero usar porque lleva el polen. La voy a cerrar y la voy a cerrar. La voy a cerrar. Este es el secreto que yo hacía Este es más pequeño que este, este es más grande. Este es más grande, este lo tiras. Y este lo haces así. Lo haces así. Y lo metes. Y así te sabe la coca y absorbe un poco de tabaco. Un filtro. Y así te sientes. Y así te sientes. Y así te sientes. ¡Gracias! 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 ¿Viste la partida? ¡Más menos! ¿Vaes diciendo... ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, hermana madre. Tengo entusias amado. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Same, same, same, same! ¡Suscríbete! 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 — nu answer detrás! ¡ichteNotes! Es salir de compraba... ¡Suscríbete! ¡Smoke! Cuenta más allá con el mejor ¿Qué es lo queIndo? ¡Golong, don't go, go, Hector! ¡Golong, go, fight more! No da otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!